Vicente Serrano, que el día de hoy nos acompaña en el estudio virtual de Sin Máscaras. Querido Vicente, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Manuel? A tus órdenes, saludos a todos los que están conectados. Y bueno, siempre es un placer. Hoy con muchas ojeras y hasta sin lentes. Es que debo de ofrecer una disculpa. Nunca vi el mensaje de Ceci que me mandaba el link para conectarme al sistema. Y te ofrezco una disculpa por llegar tarde. No, 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 al contrario, agradecidos de que nos tomes la llamada, querido Vicente. Cuéntanos, el día de hoy asistes a Palacio Nacional después de días previos en los que si había lista o si no había lista, si daban la palabra o si no daban la palabra. Hoy finalmente te cede la palabra el presidente de la República. Y pues como ya es costumbre, tomas el micrófono y se pone la nota nacional en todos los medios de comunicación. ¿Tú crees? No, hombre, dicen que la nota... A ver, el titular de proceso es que López Obrador respalda a Alejandro Gertz Manero, el del Universal, igual, al igual que Reforma, al igual que todos los medios convencionales y digitales. Sí, pero son muy hijos de puta porque no... Uno va a exponer el pellejo y ni siquiera los citan los muy cabrones a uno. No dicen quién hace el planteamiento, ¿no? Eso sí, en redes sociales, a favor o en contra, se desata la polémica. Sobre todo a los que les cuesta entender que hay periodistas que no tenemos otra intención más que las cosas avancen, porque estamos tan jodidos con un sector de la prensa que golpetea a sueldo, son mercenarios de la información. Bueno, pues, cuando pasan estas cosas, de decirle al presidente, ¿sabe qué presidente? Tiene un fiscal imperial y ¿por qué respalda a pesar de todo? Y todo significa todo, ¿no? O sea, se acreditó un delito de Alejandro Gertz Manero en el caso de sus familiares. Entonces, ¿por qué mantiene a Alejandro Gertz Manero? Y bueno, pues, entiendo que sea normal que unos salgan a favor y otros en contra, pero yo creo que lo que no entienden es que con esto uno lo que busca... Yo nunca critiqué al presidente. O sea, de hecho, en el libro de Jesús Lemus, el presidente es reconocido por su lucha anticorrupción. Pero creo que es válido, ¿no? Como es válido que en su momento hayan dicho, presidente, corra la chingada a Santiago Nieto. Yo fui uno de los que dijo, pues no, está comprometido Santiago Nieto por los personajes que invitó a su boda. Pero también en las redes sociales hay memoria corta y selectiva, mi querido Manuel Pedrero. Pero te digo, se me vienen como... Yo mismo me bombardeo con tantas ideas y a veces te voy dando las declaraciones. Pero eso es, ¿no? Ahora dicen, ah, le fuiste a hacer el caldo gordo a Santiago Nieto, a golpetear a Pablo Gómez y a golpetear a Alejandro Gersmanero, a ver si tumbas algo. A ver, yo no voy a tumbar a nadie. Digo, me dan mucha importancia, pero dicen... Bueno, aunque hay que recordar que sí. De qué poder gozas. Meme Yamel y un servidor. Meme porque presentó el video y tu servidor porque fue a exponer el tema de aquel cabrón de Pemex que estaba despartiendo con Romero de Champs y lo corrieron a chingar a su madre. Bueno, a lo mejor por eso dicen que lo que quiero es que tumban a Gersmanero. No, yo lo que quiero es que haya justicia en el país. Y con Gersmanero o sin Gersmanero, lo bueno es que el presidente también está asumiendo el tema. Sabe que es un tema importante para la gente. Por ejemplo, que haya dicho que le pidió celeridad en los casos. Y hoy que le planteo el libro de Jesús Lemus, que todavía no sale a las librerías. Yo me enteré del libro porque me lo regaló, me lo autografió. Es el que le dejé al presidente, de hecho, con Jesús Ramírez Cuevas. El presidente por primera vez habla de que ni madres. que no es un todopoderoso Gersmanero y que el presidente tiene toda la posibilidad y el derecho de pedir su remoción si existiera un delito grave. Eso creo que no lo había dicho el presidente. Para aquellas personas que dicen, no, pues es que Gersmanero ni el presidente lo puede meter en cintura. No, el presidente es todo menos tonto. Tonto el que piense que Andrés Manuel López Obrador es tonto. Y hay muchos en la oposición que sí, así son, Manuel. No, bueno. Oye, platícame. ¿Cómo sentiste al presidente mientras le estabas exponiendo el tema? Porque tú sabes que el presidente es un ser que se expresa mucho a través de su lenguaje corporal, que se agarra el atril, que se hace con los deditos tal y cual. ¿Cómo sentiste al presidente mientras le estabas exponiendo este tema? Que sin duda, pues algunos decían interpretaciones, ¿no? Cuando dijo lo de no golpear y decían, no, no es para ti. Es decir, todo ese tipo de declaraciones que da el presidente López Obrador en lo que sin duda, pues al parecer va a convertirse en la pregunta más interesante por lo menos de esta semana. No, te agradezco, Manuel. Ojalá que haya muchísimas más. Mañana, por ejemplo, que va a ir Pablo Gómez, le guste o no, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se lo pidió abiertamente el presidente que mañana se presente. ¿Cómo vio al presidente? Pues dispuesto. Dispuesto al diálogo. ¿No lo sentiste incómodo, invadido, o sea, dispuesto? Yo creo que no. Yo creo que el presidente se siente así, a veces uno lo ve incómodo, cuando sabe que hay una intención de chingar, cuando hay una intención de hacerlo quedar mal o algo por el estilo. Pero yo creo que el presidente está abierto a que uno le presente pruebas, lo documente, y creo que no hay nada que disfruta más el presidente que eso. Ahora, si el presidente se refería a mí o no de esto de los pseudoindependientes, pues solamente él sabe. Pregúntenle. Pero no es periodismo decir, ¿se hace guaje Vicente porque sabe que se lo dijo el presidente directamente? No, si me hubiera percatado, a lo mejor soy muy lento, como le escribía a Nacho Rodríguez, el chapucero, ¿no?, que escribió que era la indirecta más directa que me había hecho el presidente. Dije, pues a lo mejor tiene razón, Nacho, no me di cuenta, porque si me hubiera dado cuenta, yo soy el primero que le brinque, le dice, pues a mí no me queda el saco, presidente, o aclare. A mí no me cuesta nada, nunca me ha temblado la mano o la voz para decirle, presidente, esto es lo que pienso. Y como ni la debo ni la temo y no soy un pseudoindependiente, yo sí me considero independiente, porque afortunadamente no recibo dinero de publicidad oficial del gobierno del presidente, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, de ningún partido para acabar pronto. Los empresarios que sustentan Sin Censura son empresarios muy pequeños en Chicago. La gran parte del dinero se recibe por visualizaciones y por superchats en YouTube. Pues yo no me puedo poner el saco, que se pongan el saco a los que les quede. Y sí, yo sé que muchos han dicho, esa es la nota que te dieron hasta para llevar. Está bueno, me dio para llevar. Pero también me siento muy orgulloso de volver a salir a decirle al presidente, no sé si esa fue la lectura que le dieron, qué chingón presidente tenemos. En el tema migrante le dije, ya basta, presidente, de este racismo. ¿Qué está dispuesto a ir a negociar, a exigirle a Joe Biden? Y me dice, no creo que sea conveniente dar los detalles. Pero habla de dignidad. Y cuando yo le digo que por primera vez trae el sartén por el mango y está en una posición que no han tenido los presidentes en los últimos 20, 30 años, pues creo que es decirle que es un chinguetas, que es Juan Camanei. Pero eso nunca te lo van a reconocer. Y está bien, yo no lo hago para reconocimiento. Lo hago por convicción. Más allá de las críticas, de que si te dijo esto el presidente o no te lo dijo, que si era para ti. Yo me siento muy emocionado de que el presidente vaya con esa claridad a la Casa Blanca y que yo pueda decirle, presidente, ayer vino un chavalo, un reportero de Telegram de Inglaterra con sede en Washington. Y yo difiero porque tengo otros datos. Él dice que la gente se va porque cuestiona o está harta de sus... No recuerdo las palabras del colega. De su economía que no avanza. Pues yo vengo de San Antonio de cubrir la tragedia del tráiler con migrantes. Y creo que no hubo una persona que me dijera yo no estoy con el presidente López Obrador. Y bueno, hice tres planteamientos. ¿En qué parte le hago el caldo gordo a Santiago Nieto, por ejemplo? Que si él me dijo en una entrevista yo dejé encaminada, armada, una investigación sobre los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto. Y yo voy con el presidente y le digo, presidente, ¿hay una investigación sobre Peña Nieto? ¿En qué hago quedar mal al presidente? Y dice, no te preocupes, yo no tengo información, pero lo resuelve Pablo Gómez. Y mañana se cumple un mes de eso y Pablo Gómez ha brillado por su ausencia. ¿En qué momento es el golpeteo contra Pablo Gómez? O sea, con mucho respeto para Pablo. Yo como legislador lo admiré. Pero a ver, es un funcionario, un servidor y el presidente dijo que te aclare si hay una investigación sobre Peña Nieto. Ha pasado un mes, no lo ha aclarado y ya el presidente dijo mañana bien. Ahora, si decir cuidado, presidente. Gers Manero es el eslabón más oscuro, dice en su libro Jesús Lemus de la Cuarta Transformación. Así también en algún momento le dije cuidado, presidente, Lili Tellez, cuidado, presidente, Carlos Urzúa, cuidado, presidente, Germán Martínez. Y se lo dije en Hermosillo en una matutina, en una mañanera, que el presidente aceptó que se había equivocado, que había cometido honores. ¿Por qué tanto? Yo, pinche brinco, estando en el piso tan parejo. Creo que los que tanto critican a tu servidor, o una de dos, o no entienden que estamos del mismo lado buscando lo mejor para México, o de plano son infiltrados de fachos que se hacen pasar por por obradoristas. A ver. Comentarios. Fíjate, fíjate. Esto lo voy a decir. Esto lo voy a decir con todas las de la ley. ¿Creen que a mí a mí me tiembla la mano? En serio. ¿Creen que a mí me tiembla la mano? O la voz. De ir a decirle al presidente, presidente, en las redes dicen que yo le menté la madre, o yo le mentaba la madre hace años. y en algún momento me di cuenta que estaba equivocado. ¿Usted qué piensa de esos que en algún momento lo criticamos y que hoy estamos comprometidos con el movimiento? Aunque no somos nacidos del López Obradorismo. ¿Creen que me da miedo ir a plantearse? ¿Saben por qué no lo hago? Porque me parecen muy pequeños esos que intentan sacar calabacita del pasado. Que cada quien asuma tampoco te voy a defender a ti, ya estás grandecito, no voy a defender a Meme, está grandecita, no voy a defender a nadie. Yo hablo por mí. A mí no me tiembla, pero uno no puede ser el protagonista, uno no puede ser la noticia. Ya suficientes veces le he dicho, presidente, que aclare Jesús Ramírez porque nos dicen chayoteros que aquí sin censura no recibe publicidad oficial y el presidente ha accedido. Presidente, dice Carmen Aristegui y los de Signalab que nosotros encabezamos las redes para golpear a sus críticos y para defenderlo a usted. Lo aclara el presidente. Imagínate yo, qué vergüenza. Le diga, presidente, fíjese que antes no entendía de qué iba lo que estaba en juego en nuestro país y afortunadamente antes, creo que fue antes de las elecciones. Por ahí me dicen, no, es que ya siendo presidente electo también lo criticaba. Está bien, está bien, pero hoy no. Y si lo critico, creo que debe de ser con bases. Por ejemplo, yo lo he criticado. No estoy de acuerdo con que él haya dicho perdón, sí, olvido o no. Yo soy de los que creen que para que haya justicia en México, ni perdón, ni olvido. Y esto me hace ser, estar en el mismo postal que Loret o López Doria, por favor, todavía me falta el apartamento en Miami y el yate de López Doria, no chinguen. Ese tipo de cosas. Pero a la vez, Manuel, ¿te lastima? Sí. ¿Se meten debajo de la piel? Sí. Pero es fascinante, es apasionante. Porque el que no esté preparado para el debate recio, en tiempos de la cuarta transformación, que se vaya al McDonald's o al Burger King a estar volteando la carne para las hamburguesas, cabrón. O sea, y que es un trabajo noble, pues, honesto, pero no es necesariamente estar aguantando la crítica. Yo lo que les digo es, ojo, yo creo que no soy de los, obviamente no soy de los favoritos del presidente, ni pretendo serlo. O sea, ¿por qué tendría que, ay, me estoy peleando por ser el favorito del presidente? No. Simple y sencillamente que el presidente reconozca la chamba y la ha reconocido. Y si algún día me dice, ¿la estás cagando? Si creen que hoy me dijo a mí, si la referencia creen que fue para mí por lo pseudo independiente y ahorrate el golpe, que creo que estaba sinceramente bromeando. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, oiga, cuando estamos de acuerdo con usted, somos los trasapatos, sus los trasapatos, y cuando lo criticamos o lo cuestionamos, ya nos llegaron al precio. Y creo que de ahí sale esa, esas palabras del presidente, esa reflexión del presidente. Pero si quieren que lo asuma, lo asumo. No hay pedo. Como dicen, ahora la bebes o la derramas, pues la, yo asumo. Yo, así como el Ferraz, venga. Pero esto tampoco me va a hacer descarrilarme de la idea que tengo de país. No quiero que regresen los Moreira. No quiero que Alito vaya a llegar al poder. Si no ha sido claro lo que he dicho, si no he pagado ya, también, es que eso, parecen peor que Francisco Martín Moreno, ese que nos quería quemar en el Zócalo a los obradoristas, como si estuviéramos en la Inquisición. Así están algunos que dicen, es que tú no eres puro, es que tú antes criticabas a López Obrador, es que ahora te cambiaste porque es un buen negocio. El propio presidente hoy dijo que el gran negocio no es estar de su lado, es madrearlo, es golpearlo. ¿Qué parte chingada madre no entiende que si uno lo hiciera por negocio? Ah, es que es golpear al presidente, decirle que Pablo Gómez se ha hecho pendejo y que no ha cumplido lo que él pidió como instrucción, lo que él giró como instrucción. Ah, golpeó al presidente, es decir, el presidente con mucho respeto, pero cuidado con este personaje que parece ser, si es que usted no lo sabe, un representante del neoliberalismo. A ver, Gers Manero viene de tiempos de Fox o antes y el libro de Lemus yo lo leí. ¿Ya tuviste oportunidad de leerlo completo? No completo en el sentido de volverlo a releer porque ya ves que los libros cuando tienen datos los tienes que leer unas dos o tres veces. Aparte que los libros del señor Jesús Lemus son pues librotes, o sea, son estos, así que... pero incluso yo no voy a defender a Jesús, el maestro Lemus ya está, como decimos en sonoras, ya estamos peludos cada quien que se defienda, pero, oye, gran libro de Lemus, el licenciado, qué exhibida le pone a García Luna y a Calderón. No mames, qué buen libro de Lemus, el de jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Yo nunca me imaginé que iba a destapar, mira, tanta chingadera de Peña Nieto y sus 40 ladrones. Y ahora que escribe un libro de Gersmanero, ¿qué? Ay, es golpeteo, es desestabilización. y además, insisto, lo que leí en el epílogo, que fue lo que me gustó porque ni modo que me ponga a leerle. Mire, le voy a leer un capítulo, presidente. No, le voy a leer una parte, que es lo... y encontré que en resumidas cuentas eso que leí, creo yo, era un reflejo de lo que dice el libro. Dice Lemus que lo que podría provocar la fiscalía es que se descarrilen esas intenciones, esas buenas intenciones del presidente de palear, de darle a la corrupción. Dice, estos casos que yo señalé, que yo leí, ya fueron hablados incluso por el propio presidente o señalados por el presidente. Entonces, si alguien ve un golpeteo contra el presidente es porque está muy enfermito, la verdad. La neta, no sé cómo... si yo viera un golpeteo contra el presidente, yo fuera el primero que lo diría o lo pensaría. Pero perdón por extenderme tanto, Manu, porque me he dado cuenta de todo lo que circula en redes y si yo digo por ejemplo, no mames con lo que leí en el libro este cabrón del fiscal no va a imputarse, voy a agarrar el vuelo para Washington mejor para que se enfríen las cosas. ¿Qué me van a decir? Ah, se hace la víctima, se tira al suelo. A ver, no estamos hablando de... no sé cómo explicarlo, pues... Es un hombre caracterizado por la venganza de Gertz Manero. ¿Qué parte no entendemos? Ahora, bien dicen, oye, ser lento no es delito grave. Bueno, depende. Si por ineptitud, por omisión, algún caso se cae, ojo. Ahora, el presidente dijo que están tras las rejas personajes que nunca nos hubiéramos imaginado en otros gobiernos. Una cosa es estar tras las rejas y otra cosa es estar sentenciado. Y si bien es cierto la sentencia y todo el proceso, ya interviene el Poder Judicial, los jueces, los que arman los casos son los fiscales. y hay algunos casos que ya tienen buen rato y alguien sabe cómo. Entiendo que no es un show, entiendo que por el debido proceso hay que cuidar las formas, pero aquellos que votamos a favor del juicio de los expresidentes, a pesar incluso, y fuimos millones, a pesar incluso de que el presidente dijo que iba a votar en contra, que no estaba de acuerdo en los juicios a los expresidentes. Hacemos mal en seguir aspirando a la justicia porque el propio presidente nos da la idea del nivel de des pedorradero que dejaron los gobiernos pasados. O sea, en el caso de Alito, por ejemplo, ojalá que la Fiscalía General de la República termine atrayendo el caso y ojalá que se judicialice porque si nada más nos vamos a quedar en la hora del jaguar, con mucho respeto lo digo, a mí me cae muy bien la Edda Sanzora. Adoro sus formas porque es como, yo me imagino que así hubiera sido yo de mujer. Acuérdense cuando dijo que por qué no privatizaban a su puta madre o algo así en el Senado, ¿no? Vicente Serrano del legislador. Pero no nos podemos quedar nada más en el no manes lo pasaron en la hora del jaguar, no. Hasta las últimas consecuencias y depende de cierta manera de de un fiscal general de la República. Entonces, a mí me fascina, son pinches temas muy chingones, son debates fuertes, porque además yo siempre voy a poner por delante una frase de batalla de sin censura, Manu. no me crea ni a mí a ojos cerrados. Y ahorita le acabo de escribir a una conocida López Obradorista muy dura, le dije, a ver, yo te respeto, te lo he dicho en privado y en público, siempre expongo que no me crea ni a mí a ojos cerrados, ¿por qué actúas como si tú fueras la dueña de la verdad absoluta? Creo que no le hacemos ningún favor a la 4T tratando de dinamitar a todo aquel que piense diferente a nosotros. Yo creo que no se dan cuenta que el enemigo no necesariamente está en ciertos círculos, está en el círculo de las Liliteyes, de los Belauzaran, de los Javier Lozano, de los que hacen Spaces en Twitter con Claudio X González, con Loret de Mola, ahí está. Si uno honestamente va y le dice, presidente, creo que aguas, ah, se confirma, a este güey ya le llegaron el precio. Pues no, no, no va por ahí, no va por ahí pero es es parte de lo que no entienden. En la transformación las audiencias también son importantes, personajes que en otros momentos hubieran sido irrelevantes, entre ellos a lo mejor tú y yo, tenemos un asiento en la mesa del diálogo nacional porque el presidente dice, a ver tú, 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 no, el tercero, a ver, ese, como también están en la mesa del debate nacional, todos los que a través de Twitter, de Facebook, opinan y yo les digo, también les presta atención Loret, también les contesta López Dóriga, yo lo hago con mucho gusto a pesar de que sean dolorosas muchas veces las cosas que me escriben, que sean imputantes. También, también desde, hay que decirlo, la cobardía del anonimato. Y otros no, y otros no, está bien, va, es que les da miedo yo creo y digo, no, no. Qué bonito es jugar, qué bonito es jugar al debate este sin... Sí, pero no los juzguemos porque cada quien sabe cómo lidiar con su miedo, a mí me ha dado miedo cuando me amenazan, y digo yo, ¿de dónde sacaré la neta fuerzas para transmitir en el Zócalo cuando estoy amenazado de muerte? Pero ese soy yo. Si alguien se tiene que poner un seudónimo o poner un muñequito en la foto de perfil, está bien. Pero creo que hay niveles y no estamos en el mismo pinche saco que muchos nos quieren poner. Ahora con el tema de Noroña me han querido decir que a mí me pagan. Noroña no me ha pagado una comida, un desayuno de las veces que hemos salido a comer o desayunar. ¿Y por qué voy a tener que esconderme para decir fui a comer con Noroña? También fui a comer a desayunar con el maestro Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y eso me hace un vendido a Morena, ¿no? Ayer comí con unos amigos y en el restaurante estaba la güera Reynoso, senadora del PAN por Guanajuato, sufrió cáncer y me paré y le dije senadora, más allá de nuestras diferencias de visión de país, bueno, me presenté, soy Vicente Serrano de Sin Censura, me da me da alegría que esté venciendo la enfermedad porque hay muchos debates que da y eso me va a hacer panista porque me acerqué a darle respeto a una mujer que está librando una batalla contra el cáncer, ¿no? Así que me hace, ¿cómo me dijeron? Me hace culón, me hace perdón por decir la palabra, maricón no haberle roto la silla en la espalda al pelón gomis porque la gente, hay gente que sí quería ver sangre, que yo me encabronara cuando me chingó los dentes, al contrario, me siento más hombre que nunca de agarrarme los huevitos y con cabeza fría decir a este cabrón va por la vía legal, entonces lo menciono para que más o menos sepan de qué se trata el pedo, yo no tengo quien me dicte línea, yo no tengo quien me pague ni cobro por voy a hablar de este tema, madres, y lo pueden confirmar la gente que ha estado en estos días por ejemplo, ahí donde transmitimos en la calle del centro histórico que me dice me gustaría que le lleve este papel al presidente, no es mi papel estar llevando aunque algunos colegas lo hagan yo no no mejor aquí están las cámaras aquí están los micrófonos y expóngalo no es que yo quiero que el presidente bueno, entonces yo no soy la persona correcta lo que le puedo decir es que vaya con Leti Ramírez a quien adoro es una querida generosa sonriente siempre con uno y ella es la encargada de atención ciudadana entonces está bien está bien que se vengan pero vénganse de cien en cien cabrones no es ser montoneros Vicente Serrano amigo tú lo sabes te lo he dicho en privado te lo digo en público auténtica cantera la que significa y representa sin censura a lo largo de ya más de 10 años y pues con un director como tú creo que todavía bendito Dios por mucho mucho tiempo más Vicente muchas gracias por tus palabras por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los reporteros MX por este análisis y reflexiones muy valiosas sobre todo para los tiempos interesantes que vivimos ya sea en la república de Twitter o en las redes sociales en general oye Manuel que no también en este programa sale un señor que se pone tenis rojos si claro y que me estuvo tomando muchas fotos y que las estaba subiendo a Twitter no sé si te gustó el ángulo donde tomó la foto el señor Hans Salazar pero sí bien pendiente al lado tuyo le mando un saludo a Hans está en una reunión me dio mucho gusto saludarlo me dio mucho gusto saludar a Mir José Manuel Fuentes a José Manuel Fuentes a Rafa Herrera que regresó a las mañaneras el que fue por mucho tiempo corresponsal de Sin Censura y que además yo lo considero un gran amigo no sé si él me 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 considere tan amigo como como yo a él obviamente no te sé mi sarcasmo claro que nos saludamos efusivamente no me esperaba ver a Rafa hoy con el que sí a Ramón creo que Ramón Ramón Flores hoy es su cumpleaños y hoy ni siquiera me enteré creo que por ahí en las redes leí le mando un saludo del Sentinela Informa quiero decir también que a pesar de que tenemos muchas diferencias de opinión en ocasiones Nacho Rodríguez el chapucero tu servidor tiene un pinche corresponsal que es un pinche tipazo el el buen Arturini yo le le digo Arturini el buen Arturo Pavón es una pistola parada cabrón dicen en Sonora es un pinche tipazo muy chingón muy 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 chingón generoso siempre de buena manera y nada más para que sepa Nacho porque porque Nacho fue el que escribió que me había tirado una indirecta muy directa al presidente siempre siempre ahí está Arturo que no 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 me va a dejar mentir siempre ¿cómo está Nacho? salúdame Nacho este yo yo ando en otro rollo yo ando en otro rollo si quieren eh hacerme enojar está bien si quieren criticar mi trabajo está bien pero lo peor que pueden hacer es no hablar de mí así que mientenme la madre odienme y no lo conste que esta no es una directa una indirecta directa para nadie es en general odienme pero por favor no dejes de ver si censura chingada madre y a Manuel aquí en este espacio también libre como el viento mi querido Manuel Vicente pues que te digo que te digo muchas gracias cabrón yo te he dicho cabrón tú crees que la piel uno la endurece así nomás porque pasó un ovni y ya no eso de los ovnis si me parece una indirecta ¿eh? ¿por qué? ¿para qué me lo peor el abuelo del que veía ovnis? ¡ah! fíjate ahí te va nada más para cerrar una anécdota Pedro Ferriz de con puedo preguntarle al maestro Lemus mejor que después te cuente la anécdota porque cuando un personaje como Lemus es entrevistado por sin censura o u otro personaje creo que puede dar fe de que hay medios que tienen un sesgo y creo que lo notó bueno no sé no sé no me voy a meter en camisa de once varas ya que mencionas a los Ferriz mejor no me meto en camisa de once varas mi querido Manuel lo que sí te puedo decir es que carnalito tú estás chavo y nada más tienes que saber después de todos los ataques a veces uno tiene que ser y no lo digo por ti lo digo en general y voy a empezar con eso para que no piensen que ah ya se la está cromando Vicente al Manuel y ya se están tirando de besos no por favor el periodista que diga que no tiene ego está mintiendo el ego hay que saberlo manejar y hay unos que nos subimos al ladrillito y no nos damos cuenta y lo importante es darse cuenta para bajarse a tiempo y si no se baja uno a tiempo las disculpas de inmediato porque no hay nada más importante para un hombre que tener huevos para aceptar cuando se equivocan o para sostenerse en su verdad pero a lo que iba Manuel es que estas canas güey que algún día tendrás ojalá que no tantas como yo no son gratis y yo creo que pronto voy a cumplir 25 años de carrera creo así que te puedo decir que la práctica es el maestro lo mismo que la piel la piel se empieza a hacer durita y no se ya no es tan delgadita a punta de reatazos y yo sé que te están dando duro en las redes no va a ser la primera ni la última mijito digo a mis 44 años todavía me cuesta a veces digerir tanta pinche mamada que dicen de tu servidor pues entiendo que a veces tú te sientas así como que ay güey que putazos como le hago son parte del del rock and roll pero cuando uno es un honesto derecho transparente y te llegas a equivocar duele menos la crítica porque sabes que te equivocaste honestamente malo fuera malo fuera que alguien demostrara porque a mí me pueden decir lo que sea pero nadie me puede demostrar que ha agarrado un centavo indebido o esas cosas lo peor sería que te pase lo que le pasa a algunos que si son malandros de la información y de los que muchas veces no se ocupan esos que nos consideran los los malos de la película no se dan cuenta de lo que no se dan cuenta como puede ser posible que a veces nos traigan a pan y riata a nosotros está bien pero cabrón me criticas más a mí que criticas a López Dóriga a Carlos Marín a Ciro Gómez Leiva el defensor de los malandros no tú sáquete a chingar a tu madre tú también ¿no? por ejemplo mi querido perdóname Manuel ya te echa perdón está bien sin censura inicia a las 7 pero ya se del atracado excelente excelente querido sabes que cuando te veo te veo con ojos de admiración te quiero mucho muchas gracias por estar aquí con nosotros lo sabe la audiencia te lo dice en este momento en vivo e indirecto yo te envío un fuerte abrazo y ojalá muy pronto podamos volver a coincidir después de este pequeño pues estancia que vamos a estar acá por Tabasco que ya que ya hacía falta yo soy sin censura y tú eres sin máscaras así que venga mi querido Manuel saludos a tu familia saludos a tu familia te envía ahorita me estaban viendo Whatsapp me solicita mi señor padre que te envíe un fuerte abrazo que te manda muchos saludos saludos a la familia y disfruten tu tierra porque no hay nada más bello que estar entre la gente que nos quiere para poder aguantar a tanto pinche objeto hijo de su chingada madre que nada más se la pasa rascándole los huevos a uno pero bueno perdón perdón no la verdad tienes toda la razón yo me siento la verdad que rejuvenecido acá y ya pronto vamos a volver Vicente donde nos estamos pendientes de sin censura por favor donde podemos seguir al gran equipo de sin censura donde te siguen a ti mi querido Manuel cuando participas creo que y sin afán de sonar soberbio la gente sabe donde está sin censura y donde siempre ha estado sin censura del lado del pueblo ahí me van a encontrar mi querido Manuel abrazo abrazo querido Vicente Serrano en la casa de sin máscaras cuídate mucho nos vemos pronto ahí estamos